¿Usted es la señorita Giselle? ¿Sí? La patrona le manda unas flores. ¡Señorita Giselle! ¡Señorita Giselle! ¡Señorita Giselle! ¡Ay, qué guapo! ¡No creenlo! ¡Señorita Giselle! ¡Es usted una señorita muy afortunada! ¡Es una flor aquí y le manda un detallito! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡La patrona dice que está muy contenta y es muy bendecida de tenerla cinco años! ¡Y le desea muchísimos años más de vida! ¡Porque usted es una chingona! ¡Sepa, sepa que la señorita, la patrona, es una persona que la ama mucho! ¡Y siempre va a poder contar con ella en todos los aspectos de la vida! ¡Vale! ¡Bendiciones y arriba! ¡La reina de la fiesta! ¡Muchas felicidades! ¿Quién quiere partir? ¡Ven y yo! ¡Besco! 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 Gracias por ver el video